Saludos. Saludos. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, señores, una vez más. Aquí llegamos a su espacio en noticias. Como siempre, con muchas informaciones, muchas cosas que están pasando en el país y en el mundo. Aquí las traemos para que usted esté debidamente enterado. Bueno, sí, hay muchas, muchas informaciones de qué hablar en este día. Informaciones que están sobre el tapete y que usted tiene que conocer. Muchas de ellas, pues, preocupan a la población, pero hay una a la que le estamos dando seguimiento y de la que tenemos que hablar. Y es que hoy Estados Unidos está votando. Están votando en Estados Unidos para elegir un nuevo presidente de la República o de los Estados Unidos. Entonces, esas elecciones son interesantes porque hay más de un millón de dominicanos con derecho a votar en Estados Unidos. Y eso, pues, le da una importancia a esa contienda electoral. Y a quién prefieren los dominicanos, a la mujer o al hombre. Creo que los dominicanos están divididos los votos, ¿sí? Sí, pero creo que hay más inclinación hacia Donald Trump que a la Harris entre los dominicanos. Ahora, de todas formas, yo creo que lo más interesante es esperar que el pueblo norteamericano se exprese. Que vaya a las urnas, vote y después que el pueblo norteamericano vote, entonces estaremos viendo quién será el ganador de esa contienda de los Estados Unidos. Una contienda bastante, pero bastante interesante, y digo bastante interesante por el momento que se vive. Estados Unidos vive una situación difícil, muy difícil con el asunto de las migraciones. Entonces, que algunos dicen que ha sido un descuido de la presente gestión, dejar que tanta gente, pues, acuda, penetre a ese país y esté allí. Sí, pero el país, Estados Unidos, es, pues, una mezcla de muchos inmigrantes que llegaron, se quedaron, hicieron familia y allí viven. Y no se sabe cuál hace más daño si una oposición radical a las migraciones como la tiene Donald Trump o una situación de permitir que entre en todo, como la que tiene Harris, Kamala Harris, y su partido. De todas maneras, señores, lo interesante es que todo el que tiene derecho a votar vaya y vote en Estados Unidos. Que se sepa que se está jugando el futuro. Por un lado, la economía de Estados Unidos, pues, ha mejorado en los gobiernos republicanos siempre. Y la gente tiene esperanza con Trump por eso, porque dicen que cuando estaba Donald Trump, la economía de Estados Unidos mejoró bastante. Y que hubo un declive y un aumento de los precios con el gobierno demócrata, con el gobierno de Joe Biden. Las cosas están bastante caras, muy caras en Estados Unidos. Esa es una gran realidad. Pero esperemos, señores, ya la gente comenzó a votar. Ya hay muchos que están, pues, ejerciendo. Otros votaron de manera electrónica, por adelantado. Y todo esto, pues, estaremos dándole seguimiento en la noche a ese conteo de los votos, a ese tedioso conteo de los votos. En unas elecciones que serán sumamente cerradas. Unas elecciones que se esperan sean muy, pero muy cerradas. Y en donde hay que contar con sumo cuidado hasta el último voto. Esa es la realidad de las elecciones de Estados Unidos. Que hay que contar con sumo cuidado hasta el último voto. Porque serán unas elecciones muy, pero muy cerradas las que se diputan este día entre Donald Trump y Kamala Harris. Vámonos de inmediato, señores, con las informaciones del país. No se muevan, porque ya regresamos. Pero antes les recuerdo que llegó la fibra a Villa Altagracia. Wimtelecom. Conecta tu vida. Internet fibra óptica de Wimtelecom. Usted puede hacer su pedido al 809-203-1000. Internet fibra óptica de Wimtelecom. Disponible en Villa Altagracia, San José del Puerto, en Báxima, en Bonao. Por todas partes está la fibra óptica de Wimtelecom. No se muevan, porque ya no se muevan.